hola amigos bienvenidos nuevamente a agromotores st y les estoy mostrando el problema de una máquina china pero esto sucede en todas las máquinas que si se les daña el retenedor no van a aprender está por ejemplo está deshecho y esa es la razón de que le cambié carburador nuevo y no prendió la razón es retenedor malo entonces si a usted le pasa lo mismo empaque revisa cambia carburador pensando que así va a solucionar el problema y no prende incluso le echa gasolina el cárter y no prende la máquina bueno probablemente sea uno de los retenes malos en este caso es el reten de la tapa de arranque ahí para que lo puedan ver amigos y les sirvo